Amigos, amigos de Atizapán, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. He visitado Atizapán en muchas ocasiones y ahora estamos de nuevo con ustedes en marco de esta campaña con la presidencia de la República. Vengo a invitarles para que todos juntos, mujeres y hombres libres, conscientes, luchemos para transformar al país, para sacar a México del atolladero en que se encuentra, para sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación. A eso vengo a Atizapán, a invitarles a que juntos llevemos a cabo la transformación que se necesita, el cambio verdadero. Conviene que yo les diga que le agregamos a la palabra cambio lo de verdadero, que le puso apellido a la palabra cambio, porque esa palabra ha sido manoseada, desgastada, utilizada para engañar. Por eso hablamos de un cambio verdadero, no gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Para seguir igual, ya lo vimos, lo constatamos, en el 2000, mucha gente creyó que si llegaba el pan a la presidencia, las cosas iban a mejorar, hablaron mucho de cambio, y al final todos sabemos que fue una mentira, un engaño, que le siguieron por la misma política económica antipopular que ha llevado a la ruina el país, y que ha empobrecido cada vez más al pueblo de México. Por eso tengo a hablarles del cambio verdadero. les explico también de manera sencilla lo que vamos a hacer y también cómo vamos a obtener recursos para cumplir nuestros compromisos. ¿Qué se va a hacer así, de manera puntual? vamos a impulsar las actividades productivas para que haya empleos en el país. Tenemos que resolver el problema de la falta de trabajo, porque eso es lo que más le preocupa a la gente, la falta de trabajo y también la inseguridad y la violencia son los dos problemas que más preocupan y están entrelazados. No hay trabajo porque hay inseguridad, porque ya no se quiere invertir en México por inseguridad. Ya hay inseguridad porque no hay trabajo. Por eso el propósito es impulsar actividades productivas, rescatar el campo del abandono, apoyar a la pequeña, mediana empresa, pequeño, mediano comercio, apuntalar toda la actividad productiva, que haya crecimiento de la economía para tener empleos. Estoy también haciendo el compromiso de atender con urgencia el rezago que se ha acumulado de falta de trabajo, de falta de empleos. Hay siete millones de jóvenes que no tienen trabajo ni tienen estudio. Estoy haciendo el compromiso que en los primeros seis meses el gobierno les vamos a dar trabajo y les vamos a dar estudio a siete millones de jóvenes que actualmente no cuentan con esa oportunidad. ¡Obrador! 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 Sí, 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 sí. Ok, vamos. Estoy haciendo el compromiso por todos los mexicanos de que vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. ¡Obrador! 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 Estoy haciendo el compromiso de que va a haber justicia. Ayer hice el compromiso con los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas. Que se les va a devolver su trabajo y también hice el compromiso de resolver el problema de los mineros del país, de los trabajadores de mexicana. Estoy haciendo el compromiso de que se va a establecer en nuestro país lo que se llama en otros países, sobre todo en Europa, el estado de bienestar. Vamos a garantizar bienestar, seguridad al mexicano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Para no hablar mucho, les puedo resumir que lo que ya se hace en el Distrito Federal, los beneficios que obtiene la gente que vive en el Distrito Federal, los van a tener esos mismos beneficios todos los que viven en el Estado de México y todos los que viven en el país. ¡Bravo! 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 Y si es, en resumen y planteamiento, desde luego hay un proyecto alternativo de nación o un plan para reactivar la economía, vamos a crecer 6% anual, vamos a generar un millón doscientos mil empleos, vamos a sacar de la pobreza millones de mexicanos, lo tenemos analizado, estudiado y desde luego que vamos a serenar al país, vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad pública, vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, lo vamos a hacer desde luego de otra manera, a como han venido queriendo resolver el problema, no vamos a querer enfrentar ese problema de inseguridad y violencia nada más con medidas coercitivas, porque eso es como querer enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, querer apagar el fuego con el fuego, vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia con trabajo, con bienestar, con educación, con atención a los jóvenes, abriendo las posibilidades, las oportunidades para todos los mexicanos, no cancelando como ha sucedido el futuro de millones de mexicanos, el futuro los jóvenes. ¿Cómo vamos a financiar el desarrollo? ¿Cómo voy a cumplir estos compromisos? ¿De dónde va a salir el dinero? Se los explico, no le vamos a quitar a los ricos para dar a los pobres, no vamos a aumentar los impuestos, no vamos a endeudar al país, vamos, eso sí, a utilizar el presupuesto público, que es dinero del pueblo, y ese presupuesto se va a manejar con honradez y se va a distribuir con justicia. No hace falta otra fuente de financiamiento con el presupuesto. Es más que suficiente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. ¿Saben cuánto es el presupuesto nacional de este año? No van a saber contestarme porque eso no se dice, aunque es dinero de todo el pueblo. El presupuesto de este año son 3 billones, 700 mil millones de pesos. Si un cerro de dinero es dinero de todos, ¿no les parece que andamos mal? Si el 99.9% de los mexicanos no sabemos de cuánto es el presupuesto público, que es dinero de todos. Siempre nos dicen que no hay presupuesto, esa es la cantaleta. Si hay, el problema es que siempre se queda arriba. Se utiliza la mayor parte del presupuesto para mantener a un gobierno faraónico. Se queda mucho dinero en el presupuesto para mantener los privilegios de la alta burocracia, de los altos funcionarios públicos que tienen sueldos hasta de 600 mil pesos mensuales, que tienen una atención médica privada, cajas de ahorro, que se mueven en aviones, en helicópteros, que hacen turismo político en todo el mundo. Pues todo eso se va a terminar. Vamos a reducir ese gasto. Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Y vamos a terminar con todos los privilegios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. y así vamos a ahorrar desde el primer año con ese plan de austeridad 300 mil millones. Y vamos a obtener otros 300 mil porque vamos a cortar de tajo con la corrupción imperante en el país. Me dicen que eso está muy difícil porque está extendida la corrupción. Estoy consciente que es complejo enfrentar la corrupción, pero también tengo la decisión de hacerlo. Tengo además cabeza, tengo corazón y tengo carácter para acabar con la corrupción en el país. La corrupción la tenemos que combatir no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero, el presupuesto que se va por el caño de la corrupción. Ya ustedes lo saben muy bien, hacen una obra los gobernantes que cuesta 10 millones de pesos, la cobran en 20, en 30, en 50. Puro político, prepotente, fantoche, mediocre, ladrón. Es lo que hay. Esto se va a terminar. Vamos a tener desde el primer año recursos, 600 mil millones para impulsar el desarrollo, para crear empleos, para que haya bienestar para el pueblo. Así es como estamos pensando gobernar así de manera sencilla, se los explico. Vamos a cambiar las cosas. Vengo a Tizapán, pues a ponerles estas ideas y también a pedirles que nos ayuden, porque estamos enfrentando a un grupo de intereses creados muy poderosos. Ya saben ustedes, ¿verdad? Ya en el 2006 nos cerraron el paso, porque no querían el cambio. Nos robaron la presidencia. Ahora vamos de nuevo. Lo que aquí dijo Oscar González es cierto. No solo tenían el propósito de robarnos la presidencia, sino de desaparecernos, políticamente hablando, borrarnos, borrarnos. Nada más que resistimos y aquí estamos de nuevo. ¡Erica! 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 Por el apoyo de ustedes, de mucha gente que no perdió la fe, que no perdió las esperanzas. Por eso vengo de nuevo a Tizapán e invitarles para seguir adelante y que nos ayuden. que es lo que les pido, que es lo medular, en qué nos pueden ayudar, orientando y concientizando a la gente, a familiares, a los amigos, a los vecinos, que cada uno de ustedes, cada mujer, cada hombre, conciente se convierta en un protagonista del cambio verdadero, que tiene que hacer un protagonista, convencer a cinco ciudadanos más, a hacer ese trabajo, orientar mucho a la gente, porque ya saben cómo actúan estos mañosos, ¿Cuál es el truco que aplican, que tienen bien ensayado? Compran los votos, platican con la pobreza de la gente Primero pobrecen a la gente, la tienen nada más en la sobrevivencia Medio comiendo, medio estudiando, medio curándose Para que la gente esté necesitada, ávida Y cuando llegan las elecciones, reparten migajas, despensas, materiales de construcción Dinero en efectivo, para obtener los votos, seguir en el poder Y seguirse robando el dinero del presupuesto Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta Porque ese es el truco Que hay que combatir Orientando a la gente Tenemos que reconocer que les ha funcionado Han engañado a la gente muchas veces Y van a seguir con lo mismo ¿O creen ustedes que van a cambiar de estrategia? Es la compra del voto ¿Qué? Hoy en Puntitlán Me entregaron una señora Esta tarjeta La efectiva ¿Conocen esta tarjeta? Sí Esta la entregó Eruviel Con esta carta Se la voy a leer Porque ayuda mucho a entender las cosas Miren lo que dijo Eruviel En la campaña Amigas Amigos Amigos Yo Eruviel Ávila Me comprometo A implementar Los siguientes programas sociales Desde el primer día De gobierno Porque Con el fortalecimiento Porque con el fortalecimiento De los programas sociales Apoyaremos decididamente La economía De familias mexiquenses Como la tuya Con la efectiva Si se llama esto Con la efectiva Podremos saber De tus principales demandas Y hacerlas realidad Por el Estado de México Por el futuro de tu familia Piensa en grande Exige dos programas De tu preferencia Y aquí le daban a la gente Para que marcara Dos programas Yo les pregunto a ustedes Dijo que desde el primer día Iba a cumplir con estos programas Les pregunto Si ha cumplido Pero vamos viendo Programa por programa Atención y apoyo Alimenticio A mujeres Cumplió Becas educativas Culturales O deportivas Pensión para adultos mayores Servicios de salud Estudios clínicos Y bares Y bares de medicina Descuentos en transporte público Para estudiantes Asistencia y becas A personas con capacidades diferentes Autoempleo y proyectos productivos Útiles escolares granditos Para niños de primaria Becas de capacitación a jóvenes Pecoramiento de vivienda Acuerdo para mujeres trabajadoras Insumos para el campo Dinero para Peña Nieto Corrupción ¿Cómo le podemos Llamar ahora a el uniel? Mentiroso, falsario Incopente, corrupto Algo suave Porque estamos Construando la república amorosa Pero tenemos que hablar de esto Porque es mucho ya El engaño, la mentira Esto es lo que hay que decirle a la gente Porque ya no se puede seguir así Hay que hacerle a la cuenta a la gente Miren, son 3 billones 700 mil millones Y somos 26 millones de familias en el país Y ese dinero Se divide en partes iguales Alcanza para entregar 10 mil pesos mensuales por familia Y eso no sucede Por eso Hay que hacer mucha labor De orientación De concientización Ahí está la clave de todo Porque van de nuevo A Comprar votos Comprar lealtades Comprar conciencia Y hay que orientar a la gente Y tener mucha fe Porque al pueblo se le engaña una vez Dos veces Pero no se le puede engañar Toda la vida La gente ya está Despertando Por eso me da mucho gusto Estar aquí en la Quisapán Ahora hay más gente Que en otras ocasiones Nos van a ayudar Como protagonistas El cambio verdadero Ese es el compromiso Ustedes Ayúdennos A convencer a la gente Convencer a familiares Amigos Compañeros de trabajo Que la campaña La hagamos entre todos Desde abajo Donde vivimos Y yo hago el compromiso Con ustedes De que no voy A traicionar al pueblo Que no voy a cumplir Mis compromisos Tengan confianza Siempre he hecho de mi vida Pública una línea recta Tengo tres principios Que me guían No mentir No traicionar Y no robar Y así vamos a seguir Y así vamos a seguir Yo es mucho gusto Estar con ustedes En la Quisapán No me despido Porque nos vamos a seguir Encontrando Cuando yo agradecer Quiero que me digan Si ya tienen Convencidos A cinco ciudadanos Cada uno de ustedes ¿De acuerdo? Vamos adelante Agradezco A los dirigentes Del PRD Con PT Del Movimiento Ciudadano Con estar Juntos Unidos Agradezco A los que participan En el Movimiento Regeneración Nacional Morena Vamos todos juntos No sé Que todos Legítimamente Aspiramos A representar Al pueblo Nada más Que se tiene que entender Que vivimos tiempos De emergencia Nacional Y que La patria Es primero Tenemos que unirnos Todos Para salvar A México Que vive El pueblo De Atizapán Viva México 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 Viva México